Toma la ruta del rock. Quinta temporada. Cinco años junto a los artistas y junto a vos. Este viernes 21 de abril a las 20 horas se va a estar presentando Pato Lange y Alfonso el Pintor. Pato Lange está presentando su nueva canción Mi Persona Favorita, compuesta y producida por él mismo, que también cantó, tocó la guitarra, teclados, percusión. Y lo acompañaron los músicos Dizzy Espeche, Joey Carambula en guitarra, Guille Solorz en batería y percusión, Frank Azoray en sintetizadores, Juan Jiménez Kuh en bajo, hizo pomps en coros, Víctor Skorupky en saxos y Miguel Taliarita en trompetas. Una gran banda para acompañar a este artista que ahora nos da la posibilidad de poder charlar con él previos al show en la tangente. ¿Qué tal, Pato? Buenas noches. Hola, ¿me escuchás? A ver, ahí estoy bajito. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, te escucho ahí. Ahí está, perfecto. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, ¿vos me ves a mí? Sí, 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 te estamos viendo. Ok. Sí, sí, sí. Bueno, estamos en la previa del show del viernes, ¿no? Sí, así es. Este viernes hay show. Va a ser un show compartido con otro artista, ¿no? ¿Cómo es eso? Contanos un poquito cómo es la dinámica del show. Sí, es una fecha en conjunto con Alfonso El Pintor, que es otro artista también del oeste bonaerense. Yo soy de Castelar y vivo en la ciudad hace como unos 12 años, pero soy de allá del oeste. Y Alfonso es de Aedo, así que nos conocemos hace muchos años, nos juntamos esta vez por primera vez para hacer esta fecha. Yo voy a abrir la noche, así que voy a tocar temprano, a eso de las 20.30, 20.45 voy a estar saliendo a tocar. Después, con mi banda completa, después sigue Alfonso. Y después a las 23 nos vamos a ir al lado de La Tangente. La Tangente es una sala excelente en Palermo para tocar, de las mejores. Y al lado tiene un club cultural también que se llama Congo, que es como el mismo local prácticamente. Y así que a las 11 nos vamos a ir ahí a celebrar y a hacer como un after para bailar y estar entre amigos y tomar algo. Y va a estar el DJ Ringo Galperín. Es un amigo que va a estar pasando música, así que después de tocar nos vamos a quedar un poquito de joda esta tarde. Qué bueno, está buena la idea, para no quedarse así medio cebado después del show de ustedes dos. Hay un after. Y estás presentando un video junto con Gonzalo Valoras, uno de los últimos, lo que estamos escuchando ahora. También tenés mucho material, estás trabajando ya hace mucho tiempo. ¿Cómo te lleva esta dinámica de ser un artista por momentos solista, pero que también tenés que estar acompañado? Y estás acompañando de un grupo grande de músicos y mucho talento y también mucho fit, como se le dice ahora. Muchas canciones compartidas con otro. ¿Es una búsqueda constante? ¿Surge y aprovechás y se da y se graba? Sí, básicamente las canciones y los discos y el proyecto es un proyecto del cual tiro hacia adelante yo. No es exactamente un grupo, digamos, no hay una democracia en el solismo. Es como un poco, es liberador poder decidir todo, pero a la vez es lindo el sentimiento de grupo que lo tuve en algún momento. Ahora no es tanto el caso, es más un proyecto solista mío en el que voy componiendo, grabando, produciéndome y colaborando con artistas que me van interesando de distintas generaciones. Vos lo nombrabas en la canción que tiene un video con Gonzalo Valoras. Bueno, con Gonzalo Valoras tenemos una amistad hace un montón de años, hemos hecho siempre cosas juntos. Él tiene una carrera al lado de grandes músicos del rock argentino, como Fito Páez y otros grandes. Y entonces tiene como una experiencia y una mirada que incluso generacionalmente es un poco más grande, que siempre me interesó mucho y nos hicimos muy amigos y siempre colaboramos. Después hay otros artistas que por ahí acabo de colaborar en un tema nuevo con Isa Ponfe que tiene, creo que tiene 20 años con él. Tipo, podría ser mi hija. Entonces, más que nada es una búsqueda de gente que me interesa lo que hace, que siento que le puede aportar algo a la canción y que también siento que le puede gustar y que algo de lo que yo le muestre le pueda sorprender. ¿Cómo ves la escena así de la camada de jóvenes, no? Porque vos, como decías, estás con Aloras, que es una generación anterior. Estás con chicos de 20, que son la generación actual. Pero vos también, o sea, tu propuesta siempre fue vanguardista, digamos, moderna, actual, ¿no? Eso es parte del rock que podemos decir contemporáneo en todo el tiempo. Y encontrarte con estas nuevas generaciones, ¿cómo lo ves vos como músico, como artista, incluso como productor, ¿no? ¿Cuál es la dinámica que encontrarás en ellos? No, siempre es saludable juntarse con todo tipo de artistas que a uno le interesen, pero yo no estoy tan quemado con el tema de la edad, ¿viste? Con ese exitismo como de, uy, si tiene 20 es mejor que si tiene 30, si tiene... O sea, Caetano Veloso es un fucking genio y tiene, no sé, casi 80 años y sigue siendo tan genio como antes o más. Y hay gente de 20 que es absolutamente genial y hay gente de 40 que es absolutamente idiota. Entonces es como que no me rompo tanto la cabeza con eso. Obviamente hay una cosa muy linda y hay una ingenuidad y una frescura que uno tiene a los 20 años que es muy lindo recibirlo. No sé, yo estoy llegando a los 40 años, es como muy refrescante eso, ¿no? Pero no es que me preocupa tanto, ¿viste? Siento que hay una especie de exitismo en la sociedad como de, uy, cuanto más joven es. Y la verdad es que siempre se puede ser interesante y se puede hacer algo bueno a cualquier edad, creo yo. Y eso hablando en términos artísticos, ¿no? En términos después ya de industria y todo, bueno, entiendo esa lógica de que la juventud por ahí venda más o garpe más. Pero yo personalmente no estoy como quemado con eso, ¿viste? No, seguro que el mercado del adolescente, desde que existe el show business, es el que lo controla, ¿no? Si no, preguntémosle a los Beatles. Exacto, bueno, se lo inventó el Big Press, liga. Claro, claro. Pero también está bueno eso que los pibes a los 20 o las pibas todavía sueñan con hacer, ¿viste? Con cambiar el mundo, cosa que quizás nosotros ya pensamos en otras cosas o cambiarlo de otras formas. Pero también la dinámica de las tecnologías, las tendencias, ¿no? La información, todo eso va transformando un poco la forma de trabajar con la música. Por más que la música es la esencia, va a ser siempre la misma, ¿no? Que es la de querer expresar, componer, buscar melodías, buscar sonidos, texturas. Quizás no es lo mismo, quizás, los tiempos de trabajo de ahora que hace 20 años. Pero vos venís de otro lado también, o tuviste otras facetas, ¿no? Como tus trabajos como en la cultura, gestor cultural de un lugar, del club, la confitería, ¿no? Y también nos cuentan que fuiste escritor, editor de moda, estilista en las revistas Bogué y Vanity Fire. O sea, ¿cómo es eso? Contanos un poco de cómo volvés acá al oeste a querer grabar y exponer canciones. Te lo resumo un poco, ¿no? Yo soy músico de toda la vida, estudié música clásica en el Conservatorio Municipal de Morón, un lugar excelente donde aprendí a leer, a escribir para todos los instrumentos, eso de niño. Toda la vida amé la música por sobre todas las cosas y siempre tuve que trabajar a la vez de hacer música de otras cosas, ¿no? Como a tanto nos pasa que de golpe tenés que vivir y trabajar de otras cosas. Y en ese dar vueltas comencé a trabajar en revistas porque a mí me gustó siempre mucho la escritura, me gustó siempre mucho leer y empecé a publicar artículos periodísticos, empecé a trabajar en revistas y de golpe eso empezó a crecer muy rápidamente y terminé trabajando en alguna de las revistas más importantes del mundo durante varios años con cargos regionales y viajando por toda la región y haciendo algo que en ese momento me apasionaba mucho, que es hacer revistas, artículos, portadas, editoriales de moda, a un nivel muy alto del negocio editorial. Pero me pasaba que yo necesitaba eso para vivir, digamos, pero pasó un tiempo en el que eso me llevaba ya demasiado tiempo y me estaba quitando mucho tiempo para dedicarme a la música, que es como cualquier otro oficio en el que hay que trabajar ocho, diez horas por día para hacerlo bien, prácticamente como cualquier disciplina o cualquier trabajo, ¿no? Sí. Entonces me empecé a quemar un poco la cabeza porque podía tocar con otras personas, de hecho tocaba con un montón de músicos acá en la ciudad y en varios proyectos a la vez y hacía también mi música, pero mi música siempre quedaba relegada, sin obligaciones, como al tiempo que yo podía, y eso me empezó a hacer mucho daño, ¿viste? Como psicológico. Sí. Y en un momento dije, no, basta, yo, o sea, puedo seguir subiendo acá, pero no me interesa. Yo me acuerdo de estar en México, en las oficinas de Vogue, que es una de las revistas, es la revista de moda más importante del mundo, y ver el pasillo que me separaba a mí de la dirección general de la revista y eran dos metros, y dije, yo no camino esos dos metros ni loco, no quiero llegar ahí, no quiero ni estar ahí ya. Y el oficio me fascinaba, pero cuando uno tiene una pasión tan grande por algo, no poder hacerlo es muy doloroso también. Claro. Entonces, en un momento aproveché que eso de algún modo estaba degradándose y lo dejé con la intención de estar prácticamente abocado al 100% a la música y tuve la brillante idea de abrir un centro cultural en Capital. Ah, me hacía, hay un mercado gigante. Que es otra epopeya esa. Claro. Que dijimos, bueno, vamos a abrir un club para que toquen nuestros amigos y para tocar nosotros y divertirnos. Y nos explotó en la cara, creció, se volvió un lugar mítico de la ciudad, se volvió el club nocturno y el centro cultural más vanguardista de Buenos Aires. En esos años, lo cerramos hace poco, en los años de la pandemia. Y ahí empecé en otra tarea en la que no me podía bajar. Y después de todo ese derrotero, ya igual con años viniendo haciéndolo y todo, en un momento dije, no, basta. O sea, ya está, no me meto más en nada que no sea componer canciones y producir canciones todo el día. Y es prácticamente lo que estoy haciendo, salvo algunas cositas que todavía tengo que hacer, que supongo que a muchos artistas nos pasa, que a veces hay que trabajar algunas otras cosas para poder pagar las cuentas, mantener nuestra vida. Sí, solventar un poco las otras, ¿no? Porque a la larga conjugar la profesión con la vocación y con la pasión no es difícil, no es fácil. No es fácil, lleva mucho tiempo, requiere mucha inversión de tiempo, a veces años, requiere mucha inversión de dinero. Pero hacer música, digamos, es un oficio hermoso y fabuloso y a la vez grabar, pero a la vez digo, grabar discos, salir a tocar, poner en marcha un grupo, tener músicos buenos, ir a grandes estudios o hacer lindas mezclas o lindas portadas o tener linda iluminación en los shows. Todo eso es mucho presupuesto, mucho dinero. Y es un tema poco glamoroso, del que no se habla, pero de algún modo es una batalla que libran muchísimos, la mayoría de los artistas que tienen un talento y una vocación, pero a la vez necesitan el tiempo y el dinero para pagarse el propio tiempo para dedicarse y además para invertir en una carrera. Entonces, eso es como un deal complejo y es, te diría, una especie de baile que llevo hace muchísimos años, en el cual, como te contaba, tuve que, por momentos, retroceder, por momentos quedarme quieto, por momentos desviarme un poco, por momentos avanzar más fuerte cuando puedo. Pero bueno, ahora estoy como muy contento y en un momento reproductivo, o sea, vengo sacando un disco por año, vengo componiendo muchísimo, no solo para mí, sino también para otros artistas. Y nada. Está bueno. Jorge, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, estoy acá. ¿Sí? ¿Puedo preguntar? Sí, sí. ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo estás? Buenas noches, Jorge Flores. Te saluda. ¿Cómo andas, Jorge? Bien, bien, todo bien. También, mirá, justamente, a ver, iba a hacer una pregunta que me interesó mucho. Por supuesto que escuché tu música, me encantó el segundo disco, que es Tango New York City. Recomiendo a la gente, por supuesto. Y el último también, lo estoy escuchando, una misión también que salió, creo que en agosto, ¿no? Del 2022. Me encantó, pero... Que salió, sí, al año pasado, casi el fin de año, sí. Ahí está, pero me quiero detener en algo que de repente, tanto a la cultura rock, ¿no? O la gente soslaya, que es el tema moda y rock. Sos un especialista, porque he leído notas tuyas, creo que en GQ, creo que así es el nombre, es una... Bueno, a la gente le comento, es una publicación de moda. GQ en México, hay GQ en España, bueno. Es la publicación de moda de hombres más importante del mundo. Exactamente, exactamente. Igual que vos, que como bien dijiste, pero a mí me apasiona también tanto el rock como la moda. Sé que sos periodista, por eso como dijimos. Contanos un poco, ¿cómo ves todo ese tema? Que a lo mejor está oculto a veces, ¿no? La moda con el rock, ¿van de la mano? Sí, totalmente. Y no lo digo yo, es algo histórico. Pensá en esto, mirá. Yo entro, mi gusto por la moda, digamos, viene directamente del rock, porque cuando era chico, niño, adolescente, te diría, mi viejo tenía discos en casa, ¿no? De los Beatles, después yo empecé a tener discos cassettes y CDs de los Rolling Stones, y después ya de rock argentino, de Almendra, de Los Gatos, de Lito Nevia, de Sui Generis. Y tanto en el rock británico, digamos, como el rock primigenio, como en el rock argentino, la moda era un factor clave. Vos pensá que el rock argentino nace en dictadura y nuestros próceres pioneros del rock, Lito Nevia, Morris, Luis Alberto Espineta, tenían, Tanguito, por ejemplo, tenían una forma de vestir muy, muy excéntrica para la época. Pensá un contexto gris de dictadura, en donde todos los varones estaban de gris o de negro de traje y llevaban el pelo corto. Tanguito aparecía con pantalones Oxford y camisas de mujer o camisas de jabot, como aparecía Brian Jones. Él copiaba un poco la estética de los Rolling Stones. Espineta aparecía también con pelo largo, pantalones Oxford, remeras tie-dye, teñidas artesanalmente. No solo que llamaba muchísimo la atención, al punto de que muchas veces terminaban presos una o dos noches, porque había, pensá que el primer disco del rock que sale acá publicado por una gran disquera es el de Morris y los Beatniks. Eso sale dos días después del primer golpe de Estado, va, del golpe de Estado de Honganía. Entonces, en un contexto de represión dictatorial, digamos, estos tipos aparecían vestidos en una moda completamente extraña para la sociedad, muy disruptiva, que los ponía en riesgo, ya te digo, todos han ido presos o han sido detenidos o molestados alguna vez. Entonces, y eso era una manera, no era una cuestión de hedonismo, era una manera de revelarse y de manifestarse y de mostrarse de otra forma. Entonces, ya la moda en el rock es parte de esa propuesta. Lo que pasa que después, otra cosa que aparentemente es muy frívola y que quizás lo sea o no, no sé, pero que es la industria de la moda, pareciera que estuviera disociada, pero la imagen en la música, en el espectáculo en vivo, no solo en el rock, en cualquier tipo de manifestación sobre el escenario, hasta en una puesta de teatro y todo, el vestuario, es parte importantísima de esa propuesta. Y sobre todo en el rock, que nace como un género de algún modo rebelde, o contestatario, por lo menos en Argentina, la moda era parte intrínseca de esa propuesta. Y esto no es algo que se me ocurre a mí, en la época en la que yo trabajaba mucho para Rolling Stone en Argentina, hablé con muchos de los pioneros sobre moda. Con Lito Anevia, con Morris, con Ricardo Soblé, también con Charlie García, y todos tenían una visión sobre eso, no era algo que pasaba como descuidado, de casualidad, me puse un pantalón Oxford de terciopelo verde. Claro, perfecto. Disculpas, bueno, que me fui un poco del tema musical, le cuento a la gente que Pato Lange es un gran guitarrista al margen, y como bien nombró la confitería, era un club nocturno, era un lugar, un chispazo en realidad de luz y alegría en Buenos Aires, en su momento, lamentablemente, como bien dijo Serrón, pero paralelamente a tu trabajo como músico, ¿no tenés pensado de repente editar un libro con todo esto? Porque de repente en Argentina, no sé si hay libros que hablen específicamente sobre rock y moda. Sí, hay, yo hacía una columna en Borderics con Dani Jiménez, que él es un gran, gran melómano, y uno de los últimos de showcase, y yo iba a hablar justamente ahí a la radio con él al aire de rock y de moda, y hacíamos una especie de sociología, y es un tema realmente muy interesante, culturalmente, y es muy colorido, y la verdad es que hay un recorrido ya hecho, por ejemplo, Vicky Lescano, que es una periodista de moda, especializada en moda, tiene un libro que se llama Preta Rocker, que es muy bueno, es un libro fragmentado, no es, digamos, estrictamente cronológico, sino que es como por capítulos, lo cual eso está bueno también, y abarca casi desde los comienzos del rock argentino hasta incluso, creo que los 2000, con fotos y datos y entrevistas precisas de momentos del rock y quién hacía las prendas, y por ejemplo, a dónde Lito Nevia y los gatos se iban a buscar sus camisas a los crimps, psicodélicas, que había determinados astres que hacían esa ropa, o cómo Federico Moura se dedicaba a la moda y él mismo diseñaba sus propias prendas y hasta tuvieron un local de moda, si no me equivoco, era en la Galería del Este, entonces, hay algo de bibliografía, no es extensa, el libro, para mí, uno de los que te puedo citar, es este, que es de la bibliografía, que es muy interesante. Pato, antes que nada, bueno, agradecerte, agradecerte la posibilidad de estar acá en la Radio Municipal de Florencio Varela, poder charlar con vos, conocer tu música, que para nosotros es importantísimo, es interesantísimo, y contarle a la gente que vas a estar en la tangente, ¿no? Este, 21, sería pasado mañana, a partir de las 20 horas, junto con Alfonso el Pintor, ¿cómo pueden hacer para adquirir entradas anticipadas? ¿Van directamente? Entradas anticipadas en Pass Line, que es una etiquetera en línea, y si no, en mi Instagram, Pato Lange, ahí en la bio están los links, y si no, en boletería, solo se puede pagar cash, así que... Bueno, pero es una buena... Honduras 5317, en Palermo, Pato Lange, búsquenlo en las redes, en las plataformas, obviamente, está toda la discografía, y nada, agradecerte y desearte lo mejor para este viernes, y que sigan las presentaciones, y todos tus trabajos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Vamos al último corte.